Noel, ¿te bañaste? Sí Ok Esperá, esperá, ahora salís ¿Qué estás haciendo ahí adentro? Nina ¿Vamos a comer milanesa? Con patitas No, milanesa No, vale Me prometiste que íbamos a comer La milanesa con patitas Con patitas No, Nina, pero ya comimos patitas allá Pero yo no la comí Ok, ok, te hago patitas Te hago patitas No tenías que conseguir Una milanesa Íbamos a comer las patitas, malo Bueno, digito, comemos patitas ¿Qué le vamos a hacer?